Un no menos complejo escenario enfrenta la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Ancudo, a la que en los últimos días ha visto incrementada fuertemente la demanda de consultas, principalmente por ayuda social. Desde el inicio de la movilización de los pescadores afectados por el fenómeno de la marea roja y hasta el décimo día de movilizaciones, el incremento es notorio, una situación que apremia principalmente conforme los recursos que anualmente se disponen para el área de emergencias. Del mismo municipio ancuditano, que ve con preocupación el desarrollo de esta alta demanda, respondiendo por ahora con una serie de prioridades los aspectos más necesarios de quienes acuden a diario a requerir ayuda social. Hay obviamente familias que producto de la falta de abastecimiento ha recurrido a la municipalidad, nosotros gracias a Dios teníamos un stock de alimentos, también hubo alimentación que se recopiló, los distintos colegios también, y eso se ha ido entregando a, por ejemplo, las ollas comunes, tanto en Chacao como acá en el muelle, para eso nos coordinamos con los mismos representantes de la mesa comunal. Y atendiendo ese tipo de emergencias han llegado personas, sobre todo adultos mayores, que no han podido salir a, no se le ha podido distribuir pañales, le hemos hecho, le hemos ido a hacer las visitas, nos estamos coordinando con el área de salud, para que se sigan haciendo chequeos de salud en algunos lugares, como Mutrico, como también Pudeto, en fin. De forma complementaria al trabajo de asistencia social para las demandas que se han incrementado notoriamente en el transcurso de las últimas semanas, también la Dirección de Desarrollo Comunitario del municipio de Ancud ha sumado el esfuerzo de sus profesionales para dar respuesta a la necesidad planteada por el Ministerio de Desarrollo Social y que dice relación con el llenado de las fichas de emergencia que se han establecido para entregar apoyo sustancial a aquellas personas que encontrándose fuera del sistema de inscripción de registro de la pesca artesanal y desembarques a través del CERNA Pesca, pueden ser también eventuales beneficiarios de los bonos que durante la semana comenzaron a ser depositados en las cuentas RUT de los respectivos beneficiarios.